¡Suscríbete al canal! 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 Y el comandante del ejército era Ubermato, le dijo a él, a Raúl García, sí, la historia, yo vengo a ver una injusticia que hicieron con el compañero, y dice Raúl, sí, dice sí, sí, una injusticia que cometieron con él, dice ya yo la conozco, dijo el comandante, y ya la conozco, y de él se ha hecho una investigación del caso de él, y sobre su persona le es ampliamente beneficiosa, ampliamente beneficiosa al compañero, entonces, con todo eso, yo no logré, no logré que se aplastara la maldad aquella, y como a los 10 años, como a los 10 años de haber pasado eso, me llama un hermano de ese tal diablo, que Raúl, se llamaba Raúl, ya netoso, y era amigo mío, era un gran cerrajero, y me llama y me dice, falta he llamado, porque vengo, a decirte que ya el desgraciado de mi hermano pagó lo que te hizo, y le dijo, ¿y qué le pasó? Dice, se subió en un árbol, se puso una soja al cuello y se dio un tiro, y parece que es remordido por la conciencia de su cosa, hecha, y me dijo, un hermano mío, se llama Domelio, se llamaba, ya murió, ya, ¿se puede seguir? Tenemos poca batería. Sí, queda poquita batería, hay que ir cerrando, guarden, queda poca batería.